Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una segunda edición de este seminario de física de partículas co-sponsoreado por la Universidad Nacional de Trujillo y los estudiantes de física de esa universidad. Mi nombre es Alejandro de la Puente y tengo el placer y el honor de presentar a un colega mío, a Walter Tangarife, que actualmente es profesor asistente en Colgate University. En la ciudad de Hamilton, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Él obtuvo un doctorado en física en la Universidad de Texas, en Austin, en el 2014, y después hizo un postdoctorado en Tel Aviv, Universidad de Tel Aviv, desde el 2016 al 2017. Y también tuve el honor de haber podido colaborar con Walter en un proyecto hace unos años. Él nos va a hablar sobre más allá del paradigma del WIMP. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, Alejo, por la introducción y por la invitación. Muchas gracias también a la gente, a Caterina y a su gente allá en la Universidad Nacional de Trujillo, por esta oportunidad de compartir un poco lo que he estado haciendo y lo que me ha mantenido como inquieto. Y me parece muy bonito todos esos esfuerzos de hacer de la ciencia algo más internacional y sobre todo pensando en llevarla a varios lugares de Latinoamérica, que a veces Latinoamérica se siente un poco aislada a nivel de la investigación, en física de partículas particularmente. Yo he sentido eso y me parece excelente todos esos esfuerzos para hacer algo más global de esta comunidad. Como dijo Alejandro, yo les voy a compartir un poco sobre, pues voy a intentar compartir un poco sobre lo que yo hago en investigación, pero también utilizar esto como una oportunidad para introducir ciertas cosas que pasan en materia oscura. Entonces voy a intentar hacerlo bien introductorio y al final de pronto voy a ponerlo un poquito más acelerado para mostrar simplemente unos tópicos de lo que estoy en la actualidad haciendo. Pero si hay alguna pregunta, me imagino que me pueden interrumpir y los podré escuchar. O bueno, ahí me hacen saber si tienen alguna pregunta o si necesitan parar para que les aclare algo. Voy a intentar dividir esta charla en... Ah, no sé si no tengo puntero aquí. Bueno, en cuatro partes. La primera es lo que sabemos de cómo sabemos qué materia oscura, luego qué es lo que es o más bien qué es lo que no es, y cómo es que nosotros intentamos medir o ver este tipo de materia oscura, y bueno, ¿qué pasaría si no podemos verla para nada? Y por verla, quiero decir, detectarla a través de interacciones electromagnéticas. Entonces, en nuestro universo se sabe que hoy en día que se compone primordialmente de cosas oscuras. Por un lado, sabemos que casi el 70% se compone de materia oscura, y que tiene que ver con una propiedad... Ese tipo de energía se le asigna a la curvatura del espacio-tiempo y la llama la constante cosmológica, o hay gente que intenta modelarla a través de un campo escalar y lo llaman energía oscura, pero bueno, ese 70% de la energía del universo. Y de lo que nosotros estamos hechos, de lo que contiene electrones o partículas parecidas a los electrones, como los leptones o de los quarks que están dentro de los átomos y sus familiares, que se llaman el top, el chan y así, todo este zoológico de partículas ya junto con el campo escalar que descubrió hace 5 años el Higgs, todo esto apenas compone el 5% de la materia en el universo, y el resto, ese otro 27%, casi 27%, es algo que llamamos materia oscura. Ahora, ¿cómo sabemos que eso que llamamos materia oscura está ahí? Una de las primeras evidencias fue cuando se intentó utilizar la mecánica newtoniana para ver cómo coincide con la rotación de objetos en el espacio. El primero fue con el coma clúster, cuando Switzky se dio cuenta que las velocidades con las que las galaxias rotaban no coincidían con lo que Newton predecía, ni siquiera con lo que el límite de newtoniana en la relatividad general predecía. Y ya luego Vera Rubin se dio cuenta que eso también pasaba con las estrellas girando alrededor del centro de la galaxia, la línea naranja aquí corresponde a lo que Newton, la teoría de Newton predice, si solamente tenemos en cuenta la materia que vemos, o sea, la materia lumínica que se ve ahí, pero lo observado realmente de las velocidades de las galaxias a medida que te salís del centro de la galaxia, son los puntos verdes, y que es bien diferente de lo que Newton predecía. Y entonces la primera, esto fue de pronto la primera vez en la historia que se dio cuenta que tendría que haber algo ahí que está afectando el campo gravitacional y que nosotros no vemos. A ese algo lo llamamos materia oscura. Materia porque debe tener masa, pero bueno, vamos a ver qué más pasa. Entonces, nótese que esta primera evidencia viene a través de gravedad, ¿cierto? Mirando la gravedad de lo que pasa. Ahora, la segunda, otra parte de la evidencia que tenemos sobre materia oscura también viene de gravedad, pero en este caso no es la gravedad tipo Newton, sino la generalización de la gravedad, que es la relatividad general, cuya, una de las consecuencias de esta teoría es que, obviamente la presencia de materias en el espacio deforma la curvatura del espacio-tiempo, entonces las cosas no siguen trayectorias rectas, sino lo equivalente a la trayectoria recta en un espacio-tiempo curvo, que sería una geodésica. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un clúster de galaxias y vemos que nos viene luz detrás del clúster, y esa luz viene deformada, y la deformación se debe a la presencia de masa ahí. Pero si los astrónomos o los relativistas han logrado medir bien el tipo de masa que está, lo que es lumínico ahí, nos dice, pero para producir estas deformaciones, estas lentes gravitacionales que vemos, se necesitaría mucha más masa de la que se ve ahí. Quiere decir que hay masa que está deformando el espacio-tiempo, que está generando esta lente gravitacional, y nosotros no la vemos. Entonces, otra vez, la gravedad nos dice que ahí hay algo que no vemos, pero que afecta el espacio-tiempo, por tanto debe tener masa, otra vez, materia oscura. Ahora, la tercera evidencia que quiero mostrar acá viene de una colisión de clúster de galaxias, que ahorita lo llaman el bullet cluster. Lo que vemos aquí, estoy escuchando un eco, Alejo. Lo que vemos acá es lo que queda de la colisión de dos clústeres. Aquí yo se han utilizado colores para diferenciar dónde están las diferentes componentes. Inicialmente no tenía dos clústeres que iban hacia ellos y colisionaron. Y entonces la parte lumínica... Disculpame, Walter, un segundito. Hay un eco, voy a hacer que pongan el mute, porque a veces se sale. Dale, Alejo. Gracias. Ahí está. Ok, listo. Gracias. Ok, entonces vemos que la parte lumínica aquí corresponde al color rojo, la parte donde está concentrada el gas, que realmente la huella que queda es como de precisamente como cuando una bala entra o cuando un proyectil entra dentro de otro medio que deja cierta traza como un cono. Pues eso es lo que vemos ahí. Y básicamente como el gas es ionizado y entonces interactúa eléctricamente el gas de las dos diferentes clústeres, van a interactuar a través de la interacción electromagnética. Entonces hay un efecto. Pero la parte azul que se ve ahí, que sabemos que está ahí debido a que también se puede hacer lentes gravitacionales con eso, se ve que sigue derecho, que no se ve afectada la una por la otra y aún más que queda un desplazamiento entre la parte visible, el gas hecho de hidrógeno básicamente, ionizado, y la parte que nos está causando realmente las lentes gravitacionales. Entonces eso muestra que tan poco acoplado está lo que llamamos materia oscura, lo que sea que sea, a la parte visible y además que tampoco interactúa la materia oscura consigo misma, que se interactuarán y por lo menos con una interacción del mismo orden de la electromagnética, entonces debería haber habido un efecto parecido a lo que hubo con el gas. Entonces esta es una de las evidencias favoritas de los físicos que trabajan con materia oscura porque ese tipo de fenómeno no se ha podido reproducir con otras alternativas a materia oscura de las cuales no voy a hablar, pero bueno, una de ellas, por ejemplo, se llama dinámica newtoniana modificada, MOND, pero por ejemplo, MOND puede reproducir la curva de las velocidades de las galaxias, pero no puede reproducir esto. Entonces esa es una de las favoritas. Y la otra, la otra evidencia que voy a mencionar acá, que no es la última, pero la última que voy a mencionar hoy, tiene que ver con lo que recibimos desde lo más primitivo que vemos en el universo, que es la radiación cósmica de fondo, porque estudiando la correlación entre los diferentes puntos angulares, ese es el cielo lo que ven aquí, es básicamente lo que vemos en el cielo cuando recibimos esta radiación y lo que vemos ahí son las fluctuaciones alrededor de la temperatura promedio que tenemos, que es de 2.7 Kelvin, hay unas fluctuaciones en temperatura, entonces por eso se ven puntos más rojos que amarillos y otros más azules que son más fríos. Entonces estas fluctuaciones se pueden medir cómo están correlacionados los diferentes ángulos, las diferentes regiones del cielo cuando recibimos esta radiación y entonces obtenemos lo que llamamos el espectro energético, the power spectrum de estas fluctuaciones. Y aquí vemos tres picos, el primero y el tercer pico se ven afectados por cierto tipo, el primer pico se ven afectado por todo, el segundo y el tercer pico se ven afectados por la materia, pero de diferente forma. A medida que las fluctuaciones cuánticas que crearon estas fluctuaciones que vemos ahí, evolucionaban, los variones, que es básicamente la materia visible que nosotros vemos, oscilaban y afectaban esto y dejaban su señal aquí, pero la materia oscura también, excepto que no afectaban exactamente los mismos picos de este espectro. Entonces debido a las diferencias, utilizando un análisis de esta señal, del segundo y tercer pico, perdón, se puede inferir qué tanta materia tenemos en el universo hoy y de esa materia, qué tanta materia es bariónica y qué tanta materia no lo es. Entonces cuando decimos que, por ejemplo, en el universo tenemos hoy el 26% de materia que es oscura, ese número, la mejor medición de ese número viene precisamente de la radiación cósmica de fondo. Ahorita el mejor número para eso nos lo ha dado la colaboración que se llama Planck, que es la colaboración más reciente que hizo mediciones de la radiación cósmica de fondo. Entonces yo creo que la mayor parte de la comunidad está medianamente satisfecha con que todo este grupo de evidencias señalan que la materia oscura está ahí y que compone el 26.8% del universo. Ahora, si sabemos que está ahí, la pregunta es, ¿qué sabemos de eso? Sabemos que es oscura, porque por oscuro nos referimos a que no interactúa eléctricamente con la materia, si no está cargada bajo electricidad y magnetismo. Sabemos que es fría y bueno, cuando decimos fría nos referimos a que cuando la materia oscura se desacopló, si es que estuvo acoplada del resto de partículas que componen la materia visible, la temperatura en el universo para ese entonces ya estaba lo suficientemente baja comparada con la masa de la partícula. Y eso es importante porque luego esas partículas van a formar ciertos filamentos, se van a redistribuir en el universo de tal forma que forman unos filamentos y unos nodos, lo llamamos como la red cósmica en cuyos potenciales gravitacionales se va a acumular el hidrógeno y van a formar galaxias y todo eso. Y si no estuvieran, y si la temperatura no fuera más alta que su masa, entonces serían relativistas, y si son relativistas entonces irían muy rápido y no alcanzarían a formar esta red cósmica que necesitamos y que hemos visto. Entonces, por eso sabemos que debe ser fría y si acaso tibia, es decir, que la temperatura es más o menos parecida, no muy lejos de la masa, en el momento en que se desacopló. Pero no puede ser caliente, que decimos hot and matter, porque en ese caso no habría formado la estructura grande del universo. Sabemos que tiene masa porque afecta la curvatura del espacio-tiempo, es decir, sabemos que crea lentes gravitacionales y sabemos que modifica la forma en la que las estrellas en las galaxias giran. Y sabemos que es estable porque sabemos que está todavía ahí. Si no fuera estable habría decaído y entonces no la tendríamos, pero sabemos que es estable porque tenemos una densidad de ella hoy en día. Entonces, para intentar responder esa pregunta, durante los últimos 40 años, los científicos han intentado buscar candidatos que satisfagan esta descripción de la que acabamos de hablar y las observaciones que hemos visto. Entonces, aquí tenemos como simplemente, como manera de ejemplo, un gran conjunto de las teorías que van más allá del modelo estándar que se han propuesto para solucionar no necesariamente el problema de la materia oscura, sino otros problemas como que por qué la masa del gis es la que es, o que si queremos una teoría de unificación, o que si hay una teoría de cuerdas, o que, bueno, un montón de otras cosas que van más allá de lo que el modelo estándar describe. Pero es curioso que casi todas esas teorías contienen alguna partícula, algún campo que es candidato a ser materia oscura, que podría ser materia oscura, y algunas de ellas se van a intersecar y todo eso. Y, por ejemplo, aquí vemos supersimetría, o cosas que tienen que ver con acciones y todo eso. Y uno puede hacer un doctorado en física de partículas y dedicarse solamente a trabajar en una esquinita de todo este zoológico porque es bastante amplio y a uno no le daría la vida para decir que uno va a volverse experto en cada uno de estos. O podría inclusive salirse de ahí. Ahora, ¿cuál es la versión más simple de lo que es? La versión más simple de lo que materia oscura podría hacer es que es una reliquia térmica. ¿Cómo así que es una reliquia térmica? Entonces, uno parte de la suposición de que al principio, justo después de que el universo terminó de inflarse y se creó el plasma en el que se crearon todas las partículas que hoy componen la materia que vemos, que también ahí estaban las partículas de materia oscura. Entonces, estaban en un baño térmico, quiere decir que estaban interactuando, así como este diagrama que nos muestra aquí, estaban interactuando entre ellas, y usted vería partículas de modelo estándar aniquilándose en partículas de materia oscura y viceversa, partículas de materia oscura que se iban hacia así. Esas interacciones van en ambas direcciones a nivel muy rápido y eso es lo que hace que mantengan el equilibrio entre ellas. Entonces, cuando las partículas están en equilibrio, están descritas por una distribución, parece pues, de Boltzmann, o una distribución termodinámica de las que quizás ustedes han visto ya en sus clases de mecánica estadística, que más o menos lo que ven, esta ecuación que ven aquí, que, entonces, a medida que, una vez la temperatura decrece, y la temperatura decrece porque el universo está expandiendo, entonces al expandirse la temperatura va hacia abajo, a medida que la temperatura decrece, nótese que el argumento del exponencial va a, a medida que la temperatura decrece, el argumento del exponencial va a crecer, entonces, esta cantidad que vemos aquí, que es básicamente la densidad de número, o sea, el número de partículas por unidad de volumen commoving, commoving volume, de volumen, bueno, no me acuerdo cómo se dice commoving en español, qué pena, bueno, número de partículas por volumen, que ven acá, esta es la definición, y así es, y esto es la, uno hace esa integralidad, este resultado, uno ve que se va, que va, que va reduciéndose exponencialmente, y esa es la línea azul, que ojalá puedan, espero que puedan ver, en esta figura de acá, a lo mejor. ¿Cómo le dice? Creo que se dice commoving, no, es el volumen que, el commoving volume, claro, pero que se mueve con la expansión, ¿no? Exacto, sí, sí, claro. Entonces, el, el, la línea azul que se ve acá, es lo que correspondería a, ah no, la línea roja, perdón, es lo que correspondería, a la densidad de número, que está arriba en la ecuación, a medida que la temperatura decrece, esto que tenemos en la parte horizontal, es básicamente, M dividido por T, entonces, M dividido por T, va a crecer, a medida que T va a cero, entonces, eso se suprime exponencialmente, eso aquí es una, un gráfico log, entonces, bueno, pero hoy sabemos que hoy en día, la, la materia oscura, entonces, esto no puede ser la descripción, no puede ser, que materia oscura, esté todavía en equilibrio térmico, con los fotones, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estas partículas, como dije aquí, tienen una interacción, entre las que, por ejemplo, ya se podría aniquilar, hacia materia, hacia materia del modelo estándar, y viceversa, esto, eso se mide a través de algo que se llama la interacción, la, la, la tasa de, de, de aniquilación, la tasa de interacción, que está dado por este gamma, que ven aquí, este gamma, básicamente, va a depender de dos cantidades, la, la, eso, este N de M, es básicamente el número, la densidad del número de la que hablé, pero también depende, de la, de la, de la, de la magnitud, de la interacción entre ellos, eso se da por, por la, la cross section, la, la sección eficaz, de la interacción entre las partículas, y entonces, a todo, en todo momento vamos a comparar, esta tasa de interacción, me dice, que tan rápido pueden las partículas interactuar, o cada cuánto interactúan, cierto, o en la unidad de tiempo, cuántas interacciones podrían haber, en, en cierto, en cierto volumen, eso lo comparamos, con la, la tasa de expansión del universo, esa tasa de expansión está, por la constante, por la, la variable de Hubble, y, y en una época en la que los fotones, o la radiación, es la que domina el universo, está dada por la temperatura al cuadrado, dividido por la masa del plan, en algún momento, cuando la temperatura ha bajado lo suficiente, y esta, esa tasa de interacción, también depende de la temperatura, va a pasar que la tasa de interacción, es, empieza a ser del orden, o más pequeña que la tasa de expansión, del universo, quiere decir que, el universo está expandiendo más rápido, que las, que dos partículas se encuentren para aniquilarse, o para crearse, entonces, en ese caso, las partículas dejan de interactuar, porque ya no tienen tiempo para interactuar entre ellas, y cuando eso pasa, entonces, esta figura que vimos acá, ya no puede ser la roja, porque vamos a salir del equilibrio, hasta ese momento, el número de densidad, va a ser descrito por algo térmico, a partir de ahí, ya no, eso lo llamamos, el freeze out, se congela el número de partículas, por unidad de, como bin volume, entonces, a eso lo llamamos, una reliquia, porque ya se van a quedar ahí, y entonces las vamos a ver hoy, y eso es lo que vemos aquí, en las líneas sólidas, en esta figura, que sería básicamente como el azul que veíamos acá, aquí vemos ya, para diferentes valores, de este sigma, de la sección eficaz, vemos que podemos obtener diferentes cantidades, este omega que vemos aquí, en la parte vertical, es una redefinición, básicamente, del número de partículas que tenemos, de la densidad de partículas que tenemos, entonces vemos diferentes números, para la sección eficaz, cada sección eficaz nos va a decir, que hoy tendríamos un número diferente de partículas, una densidad diferente, la cantidad, la densidad que midió Planck, la colaboración que estudió la radiación cósmica de fondo, más recientemente, nos dice, que el mejor número que se ajusta a eso, es la línea verde, esta que vemos ahí, y entonces eso ya nos da como cierta idea, de qué tan fuerte es la interacción, entre estas partículas de materia oscura, porque esta interacción, esta sección eficaz depende, depende, como vemos aquí en la parte izquierda, este 1 sobre sigma, es básicamente 1 sobre la sección eficaz, depende del acople, que es esta GX, y de la masa de la partícula, que es MX, entonces, cuando los físicos ya tenían este número aquí, 10 a la menos 26 centímetros cúbicos, dividido por segundo, entonces empezaron a poner números, ¿qué tal si decimos, que por ejemplo, esta materia, que esta materia oscura, tiene una masa del orden, de la masa del bosón W, que hace parte del modelo estándar, que tiene que ver con interacciones nucleares, y que se descubrió hace ya décadas, cuando ponemos 100 giga electronvoltios ahí, entonces, el acople que nos da, la sección eficaz, que necesitamos para explicar la densidad, que vemos hoy en día de materia oscura, resulta que viene a ser, como el orden de 0.6, que es casi, básicamente, el mismo orden del valor, de la interacción, del acople de interacción débil, que tenemos hoy, entonces, eso lo llamaron, The Wind Miracle, porque es como el milagro, de que, en ningún lado aquí, hemos impuesto el requisito, de que necesitamos, que la materia oscura, tenga que ver algo, con la interacción de electro débil, para nada, pero ahora, simplemente, vemos que si la masa afuera, del orden, de la escala electro débil, que es 100 giga electronvoltios, el acople, resulta ser del orden, del acople electro débil, entonces, eso, a todo el mundo, le causó mucha impresión, lo llamaron, el milagro, y por eso, el WIMP, este tipo de materia oscura, se llama el WIMP, el Weekly Interacting Massive Particle, porque, el Weekly, viene de que, el acople, es del mismo orden, de la interacción débil, y entonces, esto, esto, esto se volvió el paradigma, porque, resulta que, este tipo de interacción, esta, esta cantidad, esta fuerza de interacción, esta acople, del 0.6, más o menos, es básicamente, lo que podemos medir, con los núcleos, porque los núcleos, son sensibles, a esta, a esta magnitud, de interacción, entonces, ya, vamos a ver, entonces, si esto fuera, lo que es materia oscura, entonces, ¿cómo la detectamos? Entonces, ¿cómo, cómo buscamos esto? Resulta que, si la Tierra, o el sistema solar, se están moviendo, alrededor de la galaxia, se están moviendo, a través del halo de la galaxia, y la, y la Tierra está rotando, alrededor del Sol, entonces, si, a medida que el sistema solar, se mueve, en la galaxia, podemos llamar algo, como el viento de WIMP, es cierto, porque nos movemos, a través de ella, en la, en algún momento, la Tierra, va a ir en una dirección, que puede ser la misma, o casi paralela, o, o como, favorable, con la dirección del WIMP, y al otro, y a los seis meses, cuando ya estamos al otro lado del Sol, va a moverse, en contra, entonces, si eso pasa, pues uno, entonces, ya tiene, él le va dando como, ideitas de cómo detectarla, una de las cosas que podemos hacer, es así, como detectamos neutrinos, podemos estar aquí en la Tierra, esperando, poner, poner un núcleo ahí, o un, un target, con núcleos, y esperar a que una de estas partículas, golpee el núcleo, y entonces, eso lo llamamos, detección directa, que creo, me dice Alejo, que hace, hace ocho días, o recientemente, André, les habló sobre esto, entonces, lo que ponemos es, podemos llenar un tanque de, de, de xenón, o podemos utilizar, semiconductores, o, experimentos como con Germán, y cosas así, y esperar a que, a que venga una partícula en materia oscura, golpee un núcleo, entonces el núcleo se haga un recoil, pues se va a hacer retroceda, y al retroceder se va a, va a quedar excitado, o va a emitir un electrón, y entonces ya, esa señal electromagnética, sí la podemos detectar, y entonces ahí nos daríamos cuenta, de que detectamos, materia oscura. Una pregunta, Walter, dale, de repente mencionar la importancia, de, de reducir el, el fondo del modelo estándar, y por qué estas cosas, en general, están construidas en, en antiguas minas. Ah, claro, entonces, claro, ese tanque, ese tanque no se puede poner en la, en la terraza de su casa, porque, porque obviamente, nosotros también estamos diciendo, bombardeados en todo momento, por otras cosas que vienen del espacio, que lo llamamos rayos cósmicos, entonces vienen, vienen, vienen otras partículas del espacio, y al interactuar con el campo electromagnético, de que tenemos en la atmósfera, de la tierra, o al interactuar con la atmósfera también, entonces se produce un montón de otras partículas, al interactuar ahí, entonces, ahí empieza a haber una, una lluvia, una lluvia de, de otras partículas, como piones, y, 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 bueno, o, protones, y un montón de, de partículas que llamamos rayos cósmicos, que en todo momento nos están bombardeando, entonces el, el, se imaginarán que si esto lo ponemos en la terraza de la casa, va a haber un montón de, un montón de interacciones que vienen, pero no son precisamente por materia oscura, sino por, por esos otros rayos cósmicos que nos están bombardeando, entonces por eso te hay que ponerlo bien profundo, donde, Porque entonces ya, mientras más profundo esté, va a estar más protegido de esos rayos cósmicos, y entonces lo que pueda penetrar es porque interactúa menos con la materia de la que nosotros estamos hechos que los rayos cósmicos, porque al final los rayos cósmicos están hechos de la misma materia del modelo estándar, mientras que esta materia oscura, como interactúa más débilmente, pues puede pasar derecho. También, por ejemplo, hay un experimento que se llama el Ice Cube en la Antártica, que también son filamentos de hielo, están bien profundos dentro del hielo, y se utiliza para detectar neutrinos y también para buscar materia oscura. Entonces, en cierto sentido, los experimentos que utilizan para neutrinos tienen como la misma filosofía que lo que se utiliza para materia oscura. Porque los neutrinos también interactúan muy débilmente, pero entonces siempre hay que pensar en intentar aislar esto lo más que se pueda del background, de todo el fondo de otras interacciones que van a pasar ahí pero que no nos interesan. Eso responde a tu pregunta, Alejo. Sí, sí, sí. Solo para que la gente allá vaya pensando que, por ejemplo, muchos de estos experimentos se dan en lugares donde hubo alguna mina y solo que, por ejemplo, en el Perú hay muchas minas que ya no están mucho funcionando y serían excelentes lugares para... Exacto. Pero bueno, gracias, Walter. Sí, sí. Ok. Bueno. Entonces, eso lo llamamos detección directa. Aquí, notice este diagramita, que lo llamamos diagrama de Feynman. Ahí, lo que te está diciendo la línea azul es la dirección en la que el tiempo pasa. Entonces vemos que lo que pasa es que viene una partícula de materia oscura, golpea una de modelo estándar SM y básicamente se chocan pero la siguen de derecho, la partícula del modelo estándar va a retroceder y va a generar la señal de la que hablamos y la partícula de materia oscura así. Entonces, detección directa es una de las formas, pero esa no es la única. Uno podría ser más proactivo y decir no voy a esperar en la Tierra sino que me voy al espacio y entonces uno puede mandar un satélite al espacio. No pues precisamente aquí junto a la atmósfera, aunque por ejemplo hay uno en la estación espacial. Ahí está AMS, AMS, intentando hacer esto. Entonces lo que hace este satélite es que uno esperaría que, por ejemplo, en el centro de la galaxia, donde hay más densidad, entonces es más probable que partículas de materia oscura se encuentren. Dos partículas de materia oscura se encuentran, se aniquilan y entonces producen partículas de modelo estándar. Muy probablemente rayos, como rayos X o rayos gamma, fotones básicamente. Y entonces esos satélites miran hacia allá y como se ha intentado entender muy bien qué tipo de radiación viene por cosas normales del centro de la galaxia, eso se puede suprimir, quitar del fondo. Y entonces lo que queda es que pronto vemos dos líneas, dos líneas que corresponden a dos fotones y si esas líneas no pueden explicarse de otra forma, esas líneas de los dos fotones van a ser señales de la aniquilación de dos partículas de materia oscura. Y como las líneas son monocromáticas, quiere decir que viene con una sola longitud de onda, una sola frecuencia, entonces nos dirían más o menos cuál es la energía correspondiente a las partículas que se aniquilaron y nos darían información sobre la masa de esas partículas de materia oscura. Aquí esta foto, por ejemplo, pues esta foto no, este dibujo corresponde a la colaboración de Fermilat, que es una de las más activas en este tipo de detección, que la llamamos detección indirecta de materia oscura. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, miren, noten que el dibujo de Feynman, el diagrama de Feynman, parece muy parecido, pero yo cambié el orden de las etiquetas. Ahora son dos de materia oscura que se encuentran y producen dos del modelo estándar. Y hay otra tercera forma que ya es, bueno, no necesariamente tenemos que esperar a que dos se encuentren o a que una no se encuentre, sino que más bien podemos tener dos de las nuestras, dos del modelo estándar, aniquilarlas de tal forma de que produzcan dos de materia oscura. Eso lo llamamos producción en colliders, en colisionadores, porque es básicamente lo que hacemos en el colisionador. Mandamos un protón contra otro protón bien rápido, eso de choca produce un montón de partículas, y una de las esperanzas es que en algún momento también produzca, no solamente muchas partículas del modelo estándar, sino que también produzca dos de las partículas de materia oscura. Entonces, cuando aquí en ese detector, por ejemplo, esa es una forma figurativa de mostrar lo que pasa en CMS cuando se colisionan los haces, todas esas tasas que ven son partículas del modelo estándar. Pero entonces uno podría tener la esperanza de que si esto pasa, de que materia oscura se genera, cuando uno suma todas esas energías, se da cuenta que ahí hubo algo que falta, que la energía... que hay una energía que está faltando ahí, y que no la encontramos en ninguna de las partículas de las cuales vimos la traza. Eso lo llaman energía faltante, o missing energy. Y de ahí, eso podría ser una señal de que la materia oscura se produjo. Y como sabemos que la energía sería como dos veces, más o menos, dos veces la masa de esta partícula, entonces también nos daría información sobre más o menos qué tipo de masas estamos hablando aquí. Bueno, ahora, esas son todas las formas. Ahora, nótese que yo he tenido durante todas las diapositivas, en esas tres últimas, he mantenido esta frase aquí, todo eso asumiendo de que la materia oscura realmente hable, o realmente esté en contacto con la materia visible, o con el modelo estándar. Ahora, ¿dónde estamos con eso? Aquí solamente voy a mostrar, por ejemplo, dónde estamos con detección directa. Si fuera un WIM, ¿lo hemos detectado? No, no lo hemos detectado. Y quizás no lo podamos detectar, por lo menos para ese tipo de masas. Esta figura acá muestra el conjunto de colaboraciones que han estado intentando detectar la materia oscura. Las líneas sólidas muestran ya resultados. O sea, básicamente las líneas sólidas para arriba, o dentro de los circulitos que vemos, quiere decir que todo eso ya ha sido excluido. Aquí lo que tenemos es, en la línea horizontal, la masa de la partícula, y en la línea vertical, la sección eficaz. Acuérdate que la sección eficaz es lo que determina también la abundancia o la densidad hoy de estas reliquias. Esta es lo que estamos viendo. Ahora, esta sección eficaz es la sección eficaz de la interacción entre las partículas de materia oscura y las del modelo estándar, y los núcleos. Todo eso son experimentos que han intentado ver cómo se golpean los núcleos con la materia oscura. Y vemos que en el futuro, las líneas que son discontinuas, es como la sensibilidad que van a testear estos experimentos. Entonces, en el futuro cercano, vamos a lograr básicamente escanear lo que podemos con esos experimentos, y si no lo encontramos, pues básicamente el WIND va a estar ya excluido. Y estamos muy cerca de que eso pase. Y aparte de eso, también estamos limitados porque si mejoramos la sensibilidad, es increíble que tan sensibles se han vuelto los experimentos, si en algún momento la mejoramos tanto, ya vamos a tener la sensibilidad suficiente para detectar los neutrinos que se producen en la atmósfera. Y entonces, en este caso, pues ya vamos a tener un montón de señales ahí que ya vienen desde neutrinos, y no tendremos forma de ver si es que hay alguna señal de materia oscura, porque no hay forma de discriminar entre una señal y la otra. Aquí hay una pregunta de José Franco, que está viendo la conferencia por YouTube. Su pregunta es, ¿cómo diferenciar? Porque ya sabemos que los WIMPs, que los neutrinos, no pueden ser un buen candidato a materia oscura, no, 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 ¿cómo se dice?, muy caliente. Pero, ¿cómo se pudo diferenciar, cómo se pudo básicamente, rule that out, ¿cómo se dice?, ¿cómo se pudo excluir esa alternativa de que los neutrinos pueden ser un candidato a la materia oscura? Bueno, no pueden, ellos no son candidatos a la materia oscura, porque, pues como vos lo dijiste, son demasiado livianos, y al ser demasiado livianos, no son capaces de hacer como un clamping, como de acumularse de tal forma que se queden quietos y formen la estructura grande del universo, la red cósmica. Por eso, a eso me refería cuando decía que no puede ser caliente. Los neutrinos, por ejemplo, son, si fueran materia oscura, serían como materia oscura caliente, hot, dark, matter, porque son relativistas, o sea, vos no puedes tener un neutrino quietecito. Y la materia oscura debe quedarse quieta, más o menos, para poder, o sea, cuando digo quietos, son velocidades increíblemente bajas, para que se puedan generar las estructuras, como las redes cósmicas, y también como los gelos de las galaxias, los halos que cubren, que envuelven a las galaxias, y que explicarían la rotación de las curvas, la curva de la rotación de las galaxias, por ejemplo. Sí, ahora, eso no quiere decir que, o sea, esos son los neutrinos del modelo estándar, que son, claro, que son tres, sí. Exacto, podría ser que fuera otro tipo de neutrino, algo que llamamos neutrinos estériles, que son neutrinos que no interactúan con el modelo estándar de forma débil, pero entonces, claro, tendrían que ser neutrinos muy masivos. De hecho, estériles neutrinos, o neutrinos estériles, sí son uno de los candidatos, yo creo que deben estar por aquí, en algún lado, ahí está, en la parte izquierda, en el medio, en el extremo izquierdo, en el medio, ahí dice estériles neutrinos. Entonces, los neutrinos estériles sí son candidatos, pero ya esos no son de los demás, esos tendrían que tener una masa más grande, ¿cierto? Entonces, si no son los neutrinos del modelo estándar. Y solo quería aclarar yo algo para los que estén interesados en estudiar esto en un futuro, lo lindo del modelo estándar es que así hayamos descubrido un Higgs, el modelo estándar no es una teoría completa, ¿por qué? Porque dentro del modelo estándar solo hay neutrinos con quiralidad de izquierda, entonces los neutrinos vienen a ser diferentes a la otra materia, donde hay quiralidad izquierda y quiralidad derecha, o sea, como lo que llamamos masa Dirac. Entonces, una de esas razones por las que puede existir un neutrino estéril es porque también necesitamos tener estos neutrinos derechos para crear masas de Dirac para los neutrinos. Ah, ok, no, y José dice, me refiero al momento de detectarlos y en los métodos de detección. Ah, ya entiendo, o sea, por eso hay que ponerlos muy debajo de tierra, porque bueno, los neutrinos son partículas que interactúan muy débilmente con otras, pero ¿cómo hacen para básicamente remover completamente el fondo de los neutrinos, ya que pueden llegar a tu detector en detecciones directas? Sí, pero los neutrinos no vienen con suficiente momento para hacer que los neutrinos retrocedan. O sea, la filosofía es la misma, pero los elementos que utilizan son diferentes. Claro. El supercambio Kande es una cosa, es una piscina inmensa, pero lo que hace es que el neutrino, el neutrino, la señal que es el neutrino no se debe a un recoiling del núcleo completamente. Pues la forma en la que el núcleo hace el recoil, pues el retroceso es diferente. O sea, sí, es muy similar, pero ellos tienen forma de hacerlo, de discriminarlo. Sí. Ok, bueno, disculpa por interrumpirte. No, 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 está bien, yo prefiero así. Muy bien, entonces, si no fuera el WIMP, ¿qué hacemos? Entonces ahora los físicos, muchos de los físicos de materia oscura, están buscando entonces otras opciones, porque si no es el WIMP, entonces toca buscar otras opciones a ver qué hay. Entonces, por ejemplo, hay tres... Hay tres... Por ejemplo, aquí pongo ahí tres, de hecho yo creo que eso es porque... Ah, bueno, aquí, esto es porque esta charla la mostré aquí en el departamento, son mis estudiantes de acá, pero... Ahí disculpan que los ponga ahí. Entonces, por ejemplo, hay gente que habla de super WIMP, que son como ya partículas masivas, pero que son súper, súper, interactúan súper débilmente, o partículas que no son fermiones, sino escalares, muy, muy livianos, que se llaman acciones, o partículas que son como los fotones, pero tienen masa, y son oscuros, y que se llaman fotones, dark fotones. Cuando yo estaba en el doctorado, en Texas, mi asesor y yo empezamos a mirar la posibilidad de que el sector oscuro estuviera completamente separado del modelo estándar, ¿cierto? De que hubiera interacciones inclusive entre ellos y todo, pero que estuviera completamente separado del modelo estándar. Y entonces, en ese caso, la pregunta es, ¿cómo hacemos? Porque ninguna de las formas que hemos visto antes de detectarlo funcionarían aquí. Entonces, lo que hacemos es, vamos a volver a ver astrofísica. Al fin y al cabo, la materia oscura empezó por astrofísica, y quizás por ahí está otra vez la respuesta. Entonces, encontramos en astrofísica que hay otros fenómenos que motivan el mirar esos sectores oscuros, que tienen una estructura un poquito más compleja o más rica, que la de los WIMPs. Y ellos se llaman problemas de estructura pequeña. Uno de ellos es que sabemos que alrededor de las galaxias hay unos halos de materia oscura, y entonces la pregunta es, ¿qué tan densos son? ¿O cuál es la función que me describe la densidad a nivel de que, mientras yo me adentro más y más dentro del halo? O del halo, halo, halo. Y entonces, tradicionalmente la gente, o sea, si vos simulas esto, los WIMPs te van a decir, ah, mientras más te entras en el halo, es más denso, entonces el perfil es como un pico, ¿cierto? Crece como 1 sobre R. Entonces, quiere decir que a medida que yo me voy a hacer R igual a 0, eso crece rápido y R más rápido. Pero entonces eso se llama un perfil de NFW, que es este R a la alfa con alfa igual a menos 1, lo llamamos un CASP. Pero entonces su gente midió, esta colaboración THINGS, midió las densidades de un grupo de galaxias enanas, de sus gelos, y se dio en cuenta que a medida que vos te entras dentro del gelo, no pica, no es como, no es un pico, sino que se vuelve como un planito, pues, plató, un, se vuelve plano, básicamente, o sea, como constante hacia el fondo, hacia adentro. Y eso lo llaman un core, ¿cierto? Es como una, como un núcleo. Y eso no es compatible con el WIMP, o con materia oscura que es completamente, que no interactúa significativamente entre ellas. Eso lo llaman collisionless, dark matter, como el WIMP, que no interactúa fuertemente entre ellos. Pero entonces el core no es compatible con esa hipótesis. La segunda, el segundo fenómeno es que también simulaciones de WIMPs, o simulaciones de partículas, frías, que no interactúan mucho entre ellas, muestran que alrededor de una galaxia como la Vía Láctea, se deberían formar unos satélites, son las galaxias más pequeñas, pero grandes, de todas formas, que son satélites, están orbitando la Vía Láctea. Y estas galaxias se deberían ver, se deberían ver porque son lo suficientemente grandes como para que las observaciones se las pierdan. y son del orden 10, o sea, el orden 10 es como del orden de 40, pues de 10 a la 1, 40, 50. Y cuando uno va y ve las observaciones, solamente han visto como unas 7 u 8, pero, y aún así, la más masiva de las que han visto no es tan masiva como las que predicen las simulaciones. Entonces, eso es otro problema que lo llaman el too big to fail, porque es demasiado grande como para que se pierda con el segundo problema de la estructura pequeña. Y el tercero tiene que ver con, ya con otras galas, con otras satélites que también deberían estar ahí, pero ya son muy pequeños, pero son del orden como de 100, y apenas vemos unos pocos. También no las han visto, entonces eso lo llaman the missing satellite problem, porque no las hemos podido ver. Entonces, una forma de solucionar estos problemas es permitiendo que la materia oscura pueda tener autointeracciones. Autointeracciones, que básicamente lo que generan es que va a haber más disipación, si hay más disipación, entonces ciertas estructuras son menos estables. Entonces, por ejemplo, uno tendría ese número tan grande de satélites alrededor de la Vía Láctea, y también generaría que, a medida que vos te adentres más en el halo de la galaxia, entonces las interacciones son más probables, entonces también la densidad, pues las partículas se van a aniquilar y la densidad se va a decrecer, y entonces también generaría un core en vez de un cusp. Entonces, eso realmente, entonces añadimos un tercer, un cuarto diagrama de Feynman, que es básicamente dos partículas de materia oscura interactuando con ellas mismas. Ahora, ustedes acuerdan que yo dije que la materia oscura no interactúa fuertemente entre ella, porque el Bullet Cluster nos dice que no, porque vemos que lo azul sigue derecho. Entonces, el Bullet Cluster se utiliza para poner como ciertas cotas en qué tan fuerte puede ser esta interacción, y aquí en la izquierda vemos una medida de eso. La excepción eficaz por unidad de masa no puede ser más grande que esto, pero este número es mucho más fuerte, de hecho, que la interacción débil. Entonces, por ejemplo, los WIMPs están muy por debajo de esta cota. o esto si fuera que toda la materia oscura es autointeractuante, pero uno podría decir, bueno, no necesitamos que toda la materia oscura sea interactuante, uno podría decir, por ejemplo, que el 10% de la materia oscura solamente es interactuante de esta forma, y el resto son cosas como WIMPs, o son cosas que son collisionless, que no interactúan. Si el 10% fuera autointeractuante, inclusive más fuertemente que esta cota que vemos aquí, también esos problemas se solucionarían. Entonces, esta es la ruta que nosotros tomamos. Supongamos que tenemos el sector oscuro y el sector visible, y entonces añadamos un poquito más de sabor, pues de sabor en el sentido de más de complejidad al sector oscuro. Supongamos que hubieran en el sector oscuro partículas estables como que no colisionan, como las tipo WIMP o algo así, que componen hasta el 90%, y que el resto, el 10%, se componen de una partícula muy masiva o muy pesada, como más o menos de la masa del protón, que la llamamos X, y una muy liviana, digamos, como de la masa del electrón, aunque esto no tiene que ser exactamente eso, pero es lo que queremos saber, qué tan flexibles somos, y la llamamos C. Y esas partículas interactúan entre ellas a través de un mensajero que es como un fotón, lo llamamos el fotón oscuro, y supongamos que el fotón oscuro es masivo, básicamente, que el grupo de norma o el grupo de Gauge, Gage, que describe esta interacción es un U1. Esto lo llamamos nosotros entonces Parcial Interacting Dark Matter Partially, porque solamente una parte de ella es interactuante. Ahora, cuando esto pasa entonces hay consecuencias, por ejemplo, tenemos los mismos mecanismos de disipación que tenemos cuando tenemos por ejemplo hidrógeno, y entonces esto va a generar ciertos fenómenos en astrofísica como por ejemplo la formación de estructuras, por ejemplo, un disco. ¿Qué pasa? Entonces, de la misma forma en la que el sector visible tenemos un gas de partículas como de un gas ionizado de electrones y protones, y entonces ellos emiten fotones para enfriarse, de la misma forma eso pasaría en nuestro caso. Tendríamos, por ejemplo, que aquí por E- menos me refiero al C que estamos hablando, que en los fotones hay una colisión de fotones con electrones como lo que pasa en el Compton Effect en el scattering de Compton y entonces el gas se va a enfriar y podemos calcular a través de la teoría cuántica de Campos o la mecánica cuántica podemos calcular qué tanto le tomaría a un gas de enfriarse y entonces obtenemos esta expresión que tenemos acá que depende de la densidad de las partículas C y X de la temperatura de los fotones oscuros y de la cople y de la masa. ¿Cierto? Ahora, también podría pasar que una de las partículas livianas C es acelerado debido a la presencia de unas partículas pesadas y entonces cuando una partícula cargada se acelera emite un fotón eso lo llamamos la radiación de Brehm-Strahlung y entonces también así disipa energía y uno también podría calcular el tiempo que le tomaría a este gas para enfriarse y entonces uno podría estudiar la hidrodinámica de ese sistema y darse cuenta que uno puede formar un disco un disco oscuro básicamente así como uno forma un disco de la galaxia la pregunta es ¿qué región del espacio de parámetros nos permite esto? y entonces uno construye ese tipo de diagramas que tengo acá básicamente uno requiere que el tiempo que le toma a este gas para enfriarse y construir el disco es más corto que el tiempo de vida del universo porque debería estar ahí pero también que este proceso no pasa muy rápido porque necesitamos enfriar los electrones pero este proceso no puede ser más rápido que los electrones enfriando interactuando con los cuando digo electrones me refiero a los electrones oscuros que las partículas C interactuando con las partículas X que son como los protones oscuros porque entonces ellos se equilibran y así entonces los fotones le roban energía a los electrones y los electrones a los protones y este proceso pasa rápidamente y entonces usted enfría su sistema colapsa forma el disco y entonces tenemos un disco oscuro por ejemplo para esta si tomamos que la masa del pesado es como la del protón que es un giga eléctron voltio entonces entonces la región morada que se ve aquí es como la región en el parámetro en el espacio de alfa del acople y de la masa del liviano que nos permitiría decir se puede formar un disco ok pero vemos que todavía eso es mucho entonces ya luego mis colaboradores y yo empezamos a pensar que más como más podemos mirar la presencia buscar la presencia de un disco pues la respuesta es en los mismos lugares donde uno ve un disco visible por ejemplo cuando uno tiene que una estrella de núcleo hasta que horas tengo Alejo tengo como 5 minutos más o Alejo si me pasa sacar el mute si no 5, 7, 8 minutos tranqui está muy interesante nunca había visto esto de gamma ray burst con dark night entonces si tuviera una estrella cuyo núcleo es de hierro cierto hay materia que se acumula alrededor de la estrella lo llaman un disco de acreción cuando colapsa forman agujero negro y cuando forman agujero negro debido a efectos relativistas y de electromagnéticos porque la materia de acreción en el disco está cargada entonces debido a cosas de magnetodinámica se forma un gas un rayo colimado que lo llaman de bastante energía entonces es un gamma ray burst un chorro de gamma rays y entonces cuando esto pasa el el agujero negro al emitir el rayo pierde un poco de aumento angular entonces nosotros decimos bueno qué tal si por ejemplo alrededor de este agujero negro que acaba de colapsar también hubiera un poco de esa materia oscura parcialmente interactuante que está también cargada bajo que está cargada bajo una interacción electromagnética oscura básicamente el electromagnetismo aquí funciona exactamente lo mismo la gravedad funciona exactamente lo mismo entonces también debería haber un proceso que generara un chorro de rayos gamma oscuros entonces cómo utilizar rayos gamma para ver si se podría restringir o detectar la presencia de ese tipo de materia oscura alrededor de ese tipo de sistemas entonces uno puede uno puede parametrizar la energía que se extrae este y extra la energía extraída a través del rayo se puede parametrizar con la masa del agujero negro y a que es una una forma sin dimensiones de parametrizar el momento angular del agujero negro uno puede calcular la tasa en la que el agujero negro pierde el 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 momento angular que depende de la tasa en la que la masa crece pero también de la luminosidad del jet este el jet el jet entonces aquí le añadimos también la presencia de la parte oscura y y vemos que si que si ponemos unos números que son fenomenológicos pues son números que corresponden a lo que a lo que vemos a datos observacionales uno podría estimar que que tan sensible tendría que ser un experimento para medir la pérdida del agujero del cambio del momento angular de uno de estos agujeros negros de tal forma que podamos saber si somos sensibles o no a la presencia o no de una de uno de estas de uno de estos discos de de materia oscura y y vemos que el cambio tendríamos que ser tan sensibles como para medir 0.05 por 5 del cambio del momento angular y esto es para lo que llaman un rayo un chorro de rayos gamas largo largo aquí es de orden de minutos cierto y eso es muy largo para este tipo de sistemas entonces necesitamos una precisión que vaya hasta el segundo hasta la segunda cifra decimal afortunadamente hoy en día los mejores experimentos solamente tienen precisión para medir la primera cifra decimal de este de este momento angular pero en el futuro algunos experimentos como Astro H va a ser va a ser capaz de medir la segunda cifra decimal de de esto de este momento angular y si logramos medir podría utilizarse este tipo de sistemas para empezar a restringir este tipo de materia oscura de nuevo esto aquí hasta el momento es como algo que llamamos en nuestra área proof of concept es como mostrar mostrar que se puede diseñar uno puede utilizar un sistema para hacerlo obviamente requeriría pues ya un análisis más serio estadísticamente y experimental pero pero hasta el momento esto es una una estimación de lo que de lo que se podría hacer con ese tipo de objetos y lo último que quiero decir rápidamente es que también vemos que discos de acreción o discos en el centro de las galaxias que están activas eso lo llaman active galactic nuclear núcleos de galaxias núcleos galácticos activos en los cuales tenemos un agujero negro muy masivo que está creciendo y también hay jets eso es todo un área de investigación hoy en día la física y la astrofísica de los active galactic nuclear pero a nosotros nos interesa es el hecho de que unos colaboradores bueno aquí voy a decir rápidamente esto esto básicamente es la forma en la que nosotros parametrizamos en la que se puede parametrizar el crecimiento de la tasa de crecimiento del agujero negro debido a la materia que está siendo alimentada del disco de acreción dentro del agujero negro uno puede ver la luminosidad que es esta acá el Errington es la luminosidad que depende de lo microscópico del sistema básicamente la masa de las partículas pesadas como el protón en este caso y de la sección eficaz de Thomson pero es una constante y lo que se mide básicamente es la masa del agujero negro y la luminosidad la masa se mide a través de gravedad y la luminosidad a través del espectro y entonces uno puede solucionar esta ecuación diferencial y entonces darse cuenta que en un tiempo primitivo qué tan grande era el agujero negro y no entonces unos colaboradores pues un grupo observacional de Tel Aviv midió en un redshift igual a 4.8 un grupo grande de núcleos activos y entonces utilizando esta ecuación de aquí esta ecuación en azul uno puede ir hacia atrás en el tiempo y cuando el universo apenas era tenía 0.2 giga giga o cuando el Z el redshift era igual a 20 uno se da cuenta que hay los datos son las líneas punteadas había agujeros negros que tenía una masa del orden de 10 a las 7 10 a las 8 masas solares y eso eso es demasiado temprano para que haya un agujero negro con esa masa entonces y no hay ningún no hay ningún mecanismo en astrofísica que nos explique cómo se formó un agujero negro tan grande lo más grande que vos puedes formar en astrofísica es de 10 a las 6 y eso que eso es difícil 10 a las 6 porque requiere ciertas condiciones especiales uno diría que lo más grande en condiciones normales es como 10 a las 5 entonces ¿de dónde salieron esas masas tan grandes? entonces lo que nosotros proponemos aunque obviamente no es que estamos explicando la anomalía pero decimos bueno quizás esto puede ser una posible explicación es que puede ser que esos agujeros negros realmente hayan empezado pequeños como debieran haber empezado pero hay una hay un factor extra contribuyendo al crecimiento y ese factor extra es que básicamente hay un disco de acreción oscuro ayudando a que crezca entonces lo que queremos hacer es básicamente introducir este nuevo disco volver a hacer todo el análisis y requiriendo que es todo consistente con los datos restringir el parámetro de espacios perdón el espacio de parámetros y entonces tomamos otra vez la gráfica que les mostré antes del espacio de parámetros y restringimos ya y aquí vemos que lo que queda sobreviviendo es lo que nos queda en blanco completamente ¿cierto? que es básicamente asumiendo que el disco se forma pero que no puede contribuir al crecimiento más que el disco visible y entonces vemos que es por ejemplo para este benchmark este tipo ese grupo por ejemplo para esta masa entonces vemos que el espacio de parámetros es ahorita bien restringido y nos podría ayudar como a decir bueno entonces este tipo de disco no se puede formar y entonces lo que estamos haciendo es sistemáticamente estudiando como estos sistemas de Afty Galactic Nuclear nos pueden ayudar a hacer un sondeo de la validez o no de esta hipótesis de materia oscura parcialmente interactuante entonces mientras ustedes leen acá quiero decir que bueno yo quería hacer un sondeo de lo que ha sido materia oscura al principio y ahorita las ideas que gente está trabajando incluyéndome incluyéndome a mí pero ante todo es mostrar que la astrofísica yo he estado defendiendo mucho la idea de que la astrofísica se está volviendo el futuro de la física de partículas porque yo no creo que vamos a tener un colisionador más grande que el HC por muchas décadas entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? porque la física de partículas tiene que estar siempre como guiada por observaciones porque tenemos la física entonces yo creo que es hora de que nosotros nos tenemos el tiempo de entender mejor qué es lo que hacen los astrofísicos y cómo utilizar eso para ayudar a nuestros modelos entonces necesitamos mentes nuevas latinoamericanas muchas gracias 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 Walter te aplaudo gracias sí no esta es la primera vez que veo la última parte la que hablaste sí yo también estoy trabajando en algo con hidden sectors y sí es muy interesante y son cosas que ojalá se puedan por lo menos o por lo menos ver un poco de evidencia en el LHC ¿no? la parte de partícula pero lo que voy a hacer es voy a abrir el tiempo para algunas preguntitas si tienes un tiempo y después bueno sigan pendiente del trabajo de Walter que si estamos viendo algo pronto él va a estar ahí liderando esto a ver ¿qué tal Katerina? si quieren tienen alguna pregunta por ahí también pueden hacer preguntas los que estén viendo esto en vivo pueden hacerlas por la por la interfase ahí de YouTube como la que hizo José sí dame un minuto para dar un poco de a ver entonces pasemos a la parte de preguntas no sé si alguno de los ¿tienen una pregunta? bueno yo voy a empezar yo sí tengo una pregunta y es justamente lo que comentaste sobre medición directa de los colisionadores de de partículas ¿no? entonces mi pregunta es esta ¿cómo en el LHS se pueden colisionar partículas y encontrar partículas de materia oscura? o sea si dos partículas del modelo estándar colisionan y dan como resultado dos partículas bueno partículas de materia oscura entonces ¿cómo experimentalmente ellos pueden asegurarse de que han realmente encontrado partículas de materia oscura? ah sí claro sí realmente las partículas de materia oscura no las van a detectar lo que detectan es que falta algo ¿cierto? lo que llaman missing energy entonces porque el resto de partículas del modelo estándar ellos son pues ya ellos tienen diferentes tipos de detectores hay calorímetros hay algo que llaman time of light ¿cierto? entonces ellos son capaces de reconstruir el resto y el modelo estándar predice en qué dirección se va a ir todo entonces ellos son capaces de reconstruir todo el resto y cuando suman todo lo que detectaron y se dan cuenta que falta energía entonces es una de las señales de que entonces por ahí se fueron por ahí volaron partículas que no están que no pueden ser detectadas entonces es una forma de saber que hay ahí que eso podría ser materia oscura ah entiendo entonces es por un faltante de materia oscura exacto exacto ¿entendrán que es la materia oscura? no te escucho ¿una? no entonces te estaba diciendo entonces es de es por un faltante de energía que es característico netamente de partículas de materia oscura ¿no? pues sí de partículas que no son de partículas que no son del modelo estándar ¿cierto? o sea porque no interactúan con nosotros esa es la forma en la que por ejemplo ahorita buscan cosas como algo que llaman neutralino por ejemplo es una de las partículas que no son del modelo estándar y que podrían ser materia oscura entonces sí es una de las formas en las que buscarían materia oscura en el colisionador y lo bueno es que dentro de los físicos experimentales conocen bueno hacen tanto análisis del modelo estándar como para para conocer el detector que lo único dentro del modelo estándar que te puede dar energía faltante son neutrinos y también y también una mala reconstrucción de cosas por ejemplo si yo produjo no sé cinco quarks y mi manera de reconstruir esos quarks se llama jets uno en verdad lo que observa son jets si uno no puede reconstruir muy bien un jet al final falta algo de energía entonces pero eso los físicos experimentales saben muy bien cómo hacerlo entonces después de contar toda la energía que puede venir de un neutrino o toda la energía que puede venir de una mala reconstrucción si existe si existe más tiene que venir de algo nuevo exacto a ver aproveche la puedes repetir por favor usted me está preguntando cómo se entiende una partícula de materia oscura desde un punto de vista teórico y las características de eso depende del modelo básicamente eso es precisamente como lo que los físicos teóricos o los físicos de fenomenología de partículas intentan hacer hay gente que por ejemplo está especializada en decir bueno supongamos que la partícula es fermiónica que tiene una masa de un giga electrón voltio y que solamente interactúa con leptones eso lo llaman no sé leptofilic algo así o por ejemplo hay gente que dice no yo estoy interesado en ver los modelos y cómo testear los modelos donde la partícula va a ser un escalar con spin 1 va a estar y que interactúa solamente con interacciones de Yukawa entonces el tipo de partículas es un zoológico también grandísimo ustedes vieron todo esto cuando presenté casi que en cada región de ese espacio de diferentes modelos la partícula de materia oscura es un ¿aló? Sí, sí la partícula de materia oscura es siempre un campo es un campo cuántico de la misma forma en la que uno describe un escalar o un fermión o un vector pero ya depende del modelo lo que dicta cómo son las interacciones entre ellas y con el modelo estándar Sí Exactamente bueno la vez pasada en la conferencia pasada hubo una pregunta ¿cómo interacciona la materia oscura con la materia normal? Bueno la respuesta la bibliografía que se organizan los niños que no se sabe Exacto Bueno hay varias teorías que están estudiando la materia oscura ¿no? Habías mencionado que hay bastantes pero hasta ahora no hay ninguna teoría que esté diciendo más exactamente ese tipo de respuestas no se está dando la teoría Exacto durante los últimos 30 años todo el mundo tenía la esperanza de que era el WIMP o sea básicamente el WIMP si sabemos cómo debería si fuera eso cómo interactuaría porque tiene cierta magnitud la interacción con los núcleos es de cierta magnitud y entonces uno diría bueno pues por eso es que lo hemos estado buscando con el nuclear recall ¿cierto? con el núcleo como eso pero probablemente no sabemos el asunto es que es como hay un chiste que los físicos contamos los físicos de materia oscura y es que iba un señor caminando y vio a otro buscando unas llaves ahí junto a una lámpara en la noche y dice ¿usted qué está buscando? ¡Hala! unas llaves entonces uno como un samaritano se quedó ayudándole a encontrar las llaves y después como de una hora la pregunta ¿pero está seguro que las dejó por aquí? y él dice no yo las dejé caer las cuadras y te pregunta ¿pero entonces por qué las está buscando por acá? ya porque es la única lámpara que encontré entonces básicamente lo que han estado haciendo los físicos durante los últimos 30 años hemos construido tanta cosa para encontrar el wind porque es que es realmente lo único que con las interacciones electromagnéticas y nucleares podemos buscar ahora ya estamos poniendo bastantes esfuerzos en otros métodos pero hasta el momento era como la única lámpara sí otra pregunta a ver si no conocemos la corriente el tipo de interacción desde un experimento ¿cómo está en el sistema de interacción? bueno la pregunta es la siguiente si no se conoce bien el tipo de interacción ¿cómo experimentalmente detectan la materia oscura? bueno para el wind cuando estábamos buscando el wind era bajo la asunción de que de que se de que de que interactúa con los núcleos de forma débil entonces pero eso es cierto es una hipótesis que es bien reducida cierto ahora para otros tipos es cierto que casi que las detecciones especialmente acá en el en la tierra como con colliders y con y con detección directa sí depende mucho de que sea este tipo de interacción hay otros tipos de interacciones que estarían que serían completamente ignoradas por ese tipo de detección y la estaríamos perdiendo eso es una pregunta muy válida y es la pregunta que le hacemos todos los días hemos construido cosas para ese tipo de detección ese tipo de interacción pero podría ser que es algo completamente diferente y muy probablemente hemos estado perdiendo el tiempo pues no he perdido el tiempo pero han sido esfuerzos que no nos han llevado a nada durante los últimos 30 años excepto para estar seguros de que por ahí no es pero sí podría ser algo muy diferente yo estoy es algo es algo muy acertado claro pero lo bueno una de las cosas que nos hizo bastante enfocarnos en un modelo de partículas para la materia oscura fue este Wink Miracle que la sección eficaz es justo con acoplamientos electrodébiles la sección eficaz es justo lo que uno necesita para explicar todas las cosas astrofísicas entonces no es como una mala forma de empezar pero como dice Walter es una forma de excluir un montón de cosas que hoy no se que hoy sabemos que ya no son si hay alguna pregunta bueno el modelo es un parque simétrico que lo que dice no es bueno el tipo de partícula no es la cantidad de locura sin embargo es un modelo no son modelos y y los modelos funcionan según lo proponemos según como queramos obtener resultados que se acerquen a explicar el comportamiento digamos para ver en este caso yo pregunto ¿no? ¿qué pensamos en que el espacio presenta lo que es otra propiedad digamos que sea la una despierta y que produce justamente ese comportamiento observado así como pensamos que existe una energía oscura con el espacio entregaláctico o más de galaxias que se observa que hay una separación entre estos grupos sin embargo ok yo creo que yo escuché la pregunta ¿a materia oscura como la materia oscura simplemente? si si a lo que vos estás refiriendo es cierto que hay alternativas a materia oscura hay gente que por ejemplo por ejemplo Mond la dinámica newtoniana modificada fue una respuesta a materia oscura es decir bueno de pronto no es materia oscura de pronto es que la gravedad funciona de forma diferente que en el sentido relativista sería equivalente a lo que vos estás diciendo de pronto es que es una propiedad del espacio del espacio tiempo y entonces ha habido durante muchos años también ha habido gente intentando escribir una forma una versión en la relatividad general de lo que sería Mond una versión relativística de Mond entonces lo que hacen es que en la relatividad general la dinámica del espacio tiempo está descrita por la métrica que es un tensor cierto entonces lo que hacen es que añaden un escalar que es como materia oscura que es como energía oscura perdón y también añaden otros grados de libertad como por ejemplo vectores entonces lo llaman teves tensor vector escalar y entonces ese tipo de teorías también están ahí compitiendo yo no voy a decir que no existen están ahí y son también teorías que intentan mostrar que estos fenómenos que vemos como de lentes gravitacionales debido a algo que no vemos o las rotaciones de las galaxias inclusive la red cósmica que vemos que podría ser una consecuencia es de una de que la natividad general no es completa y que es modificada a escalas muy grandes o a otras escalas y todo eso hasta el momento han tenido de la misma forma que la hipótesis de materia oscura ha tenido logros ellos también han tenido ciertos logros por ejemplo las rotaciones de las galaxias es uno de los mejores logros pero también han tenido ciertos retos que no han podido superar como por ejemplo explicar la estructura grande del universo lo que llaman de large scale structure eso por ejemplo no se ha podido reproducir en sus teorías pero le están trabajando y lo otro también es que hay ciertas bueno ellos también hay cierto paso que tienen que dar también en mostrar si esa fuera la teoría cómo se puede demostrar experimentalmente ahorita yo creo que va a empezar una época bien interesante porque ahorita que estamos entrando en la era de las ondas gravitacionales y de la astronomía a través de ondas gravitacionales podemos empezar a testear mucho mejor la realidad general y se pone toda alguna modificación si esas modificaciones pueden tener algún efecto en las ondas gravitacionales que se podrían ver por ejemplo hasta el momento hemos visto que la polarización de las ondas gravitacionales es exactamente de la forma en la que la relatividad general predice o es una X o es una cruz pero podría ser que con mayor sensitividad cuando tengamos a ELISA en el espacio que es un interferómetro mucho más grande seamos más sensibles a otros modos de la radiación gravitacional si es que los hay la relatividad especial dice que no pero si logran detectar alguno otro entonces ya mostraría que la relatividad general hay que mejorarla o hay que completarla y podría ser una puerta abierta a estas teorías de gravitación modificadas y que sería algo favorable para ambas materia oscura pues para ambas para esa teoría como respuesta a ambos problemas la materia oscura y la energía oscura aló los perdimos gracias Walter creo que se desconectó pero todo está bien porque está todo grabado ok que te iba a decir bueno te doy las gracias mucho gusto estuvo buenísimo la verdad la verdad que estuvo increíble voy a despedirme acá y después charlamos un segundo y dale bueno gracias a todos por asistir y no se olviden de verla después si quieren y como siempre si a alguien le interesa dar una charla mándenme un mail chao gracias a todos